80 son los artistas que exponen de manera gratuita sus trabajos en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Se trata de la Feria Art Santiago, iniciativa que se realiza por primera vez en nuestro país y que tiene como objetivo acercar el arte a los chilenos. La feria es gratuita, está armada como un paseo cultural, pero se pueden comprar todas las obras. Un espacio en el que se reúnen artistas consagrados como José Balmes y Gracia Barros, además de artistas emergentes quienes comparten directamente con los visitantes quienes pueden adquirir sus obras. Hemos pasado un día fantástico aquí, hemos compartido mucho con mucho tipo de gente, estamos muy felices todos. Es también emocionante porque hay como muchas cosas muy íntimas que de repente aparecen aquí y conversar con las personas y contarles y mostrarles eso es súper bonito. Acá llegaron vagabundos y me preguntó por mi arte y por la onda, como llegó un súper fotógrafo millonario y me preguntó, así yo, bacán, todo el mundo tiene el mismo derecho a acceder al arte. Pero aparte de pintura, fotografía, escultura, instalaciones y grabado, entre otros, los visitantes también pueden participar en charlas, además de distintas actividades. Me encantan estas instancias donde uno puede visitar el arte, recorrer los stands, conocer a los artistas mismos. Me encuentro que se debería hacer más seguido, digamos, creo que debería también hacerse en más lugares. Siempre es bueno una vitrina para el arte joven contemporáneo. Bien, lo he hablado. Me parece increíble que tanta gente joven esté haciendo cosas tan bonitas y felicito al que organizó esto porque la verdad que es una cosa fabulosa para todos nosotros. Hasta este domingo a las 20 horas se puede asistir al GAM para participar de esta feria que ha demostrado que el arte puede salir de las tradicionales salas y llegar a todo público. Gabriela Segura, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!